Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, ahogada de inmigración, y hoy les tengo otra pregunta frecuente. Y la pregunta es, ¿como ciudadano americano, a favor de quién usted puede hacer una petición? Si usted es ciudadano americano, usted puede hacer una petición para el Green Card a favor de las siguientes personas. A favor de su esposo o esposa, a favor de sus hijos, no importa si sus hijos son menores de edad o mayores de edad, o incluso si están casados. Usted como ciudadano americano les puede hacer una petición. Usted como ciudadano americano también le puede hacer una petición a favor de sus hermanos. También, por último, pero no menos importante, si usted es ciudadano americano y ya cumplió 21 años, usted puede hacer una petición a favor de sus padres. Así que ahí lo tienen. Esta es la lista de familiares a favor de quien un ciudadano americano les puede hacer licitar, puede pedirlos para el Green Card. Padres, hermanos, hijos o esposo o esposa. Así que si usted está en esta situación y usted quiere hacer una petición a favor de uno de sus familiares y necesita asistencia, por favor llámeme a 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Gracias por ver este video.